¿Recién despertando? Ni siquiera pude dormir de la emoción Me quedé pensando en que podríamos pedirles a bajar y a ver que vengan esta noche Ellos podrían ser un gran apoyo Buena estrategia La presión emocional hará que el abuelo se convenza Muy bien, encárgate de llamarlos Pinar, tú deberías llamar a la tía El abuelo no le va a avisar Ah, es verdad, claro, buena idea No sé cómo no lo pensé antes Y también le diré a Seger que prepare la comida favorita de los dos Pero mamá, no debes saberlo No te preocupes, hermanito, no sabrá Masa de berenjena, como le gusta al abuelo Todo debe ser perfecto, es importante, ¿de acuerdo? Sí, señorita Pinar, no se preocupe Muy bien No puedo ayudarte Pero necesito que vengas No puedo ir ahora No puedo ir ahora No puedo ir ahora Gracias.